¡Hola mis poppers! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop. Estoy nuevamente con los estudiantes, ya los estrené mucho. Y cuéntenme cómo les fue el primer día de clases a ver si les estuvieron nerviosos. Bueno, la mayoría estuvieron nerviosos, hasta yo. Si conocieron nuevos compañeros, nuevos maestros, muchas cosas más. Yo cuando entré quería hacer más amigos, así que yo primero les pedí un sacapuntas. Bueno, porque, bueno, sí tenía más que las que quería hacer pláticas. Primero les pedí un sacapuntas y después les empecé a hacer más pláticas. Y así fue a conseguir más amigas, más amigas, más amigas, más amigas. Pero pónganme en los comentarios cómo les fue. Yo me imagino que súper bien. ¡Qué bueno! Que se lo pagaron muy, 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 muy bien el día de clases. Así que hoy les traigo un nuevo video con una persona muy especial. Pero antes de decirles quién es, les voy a dar unas pistas para que ustedes vayan adivinando qué persona es. Primero, es hombre. Dos, me gana de altura. Tres, tres. Tiene mayor edad que yo. Cuatro, me pone como la película intensamente el personaje de Furia, así de enojada. Cinco, aún así lo quiero mucho porque sé que de grande, además me voy a llamar cuando yo sea grande a fiesta de él. Así que se los presento, es... ¡Gaib! ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a hacer mis maquitas mágicas. Así que... ¡Vamos a comenzar! Popper, les voy a enseñar cinco cosas que hago antes de entrar a la escuela para irnos súper guapísimos como todos los poppers que quieren ir. Hasta yo, guapísimos así, cool. Así guapísimos, guapísimos, guapísimos. Pero antes quiero mandar saludos a algunos poppers. Como... Sara Sofía, Tariana, Alezo Tokia, Renata Silva, Nancy Gómez, Agus, Betisabel, que me mandó su pizarrón en Instagram, que estuvo hermoso, 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 como lo hizo. A mí me gustó mucho su pizarrón. También les quiero mandar saludos a Brisa Jimena, Karen, a Karen, a todos los poppers de Venezuela y poppers de El Salvador. ¡Saludos! Así que, vamos a comenzar. Poppers, lo primero que hago es peinarme para ir súper guapa. Primero voy a agarrar mi cepillo y me voy a sembrar mi pelito. Es que mis maquitas mágicas saben qué hacer. Hacen todo lo mejor para mí y para mi pelito. Y ahora ya que lo tengo desenredado, voy a agarrar un moñito. Y me lo voy a poner en el flechito. Si es que a ustedes les gusta ir con el pelo sol y con la vela. Y voilà, ¿ya vieron? Está súper hermoso. En serio, se los recomiendo. Ahora vamos con el segundo peinado. Vamos a quitarnos el moñito. Y vamos a agarrar una liga. ¿Lista? Y vamos a juntar todo nuestro cabello y nos lo vamos a poner. Así, con cuidado, solamente dos pasaditas y quedará listo. Ya, con esto estarían bien. Con esto estarían bien. Y ahora vamos a agarrarlo con un moño. Y lo vamos a poner arriba de la liga. ¡Qué hermoso está! Está súper bello y muy mono. Así pueden ir a la escuela, es súper. Van a decir, wow, ¿dónde conseguiste ese peinado? ¿Tú te lo hiciste? Van a decir eso y les va a fascinar. Y se van a hacer el mismo peinado que ustedes, se los aseguro. Ahora vamos con el tercer peinado. Primero déjame quitarme la liga. Está muy dura. ¡Te lo hago! ¡Oxilo! Ahora vamos a agarrar nuestra llave, Emma. Y con un A. Nuestra llave nos lo vamos a poner en nuestra frente. ¡Cómo quedó! Está súper hermoso. También para ir súper hermosas y con un olor fascinante, vamos a utilizar un perfume y nos lo vamos a echar en todo el cuerpo. Para que todos digan, wow, hueles como a frisas, como a sus armonas de lo que huele a tu perfume. Te va a oler riquísimo. Así que no lo vamos a echar. Después vamos a ir hacia adelante. Ah, ustedes deben de también no le ricos, así que también los voy a echar a ustedes. ¡Ay, huelen súper ricos! Popes, les recomiendo que cuando se estén peinando o estén cambiándose o lavándose los dientes, que canten frente al espejo porque así vas muy feliz a la escuela. Así que yo les voy a cantar la canción. Una, dos, tres. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ah! 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 Bueno, así, así queda súper bien. Y tú vas a la escuela, estás súper feliz y muy alegre, muy happy. Así que continuemos. ¡Poopers, una emergencia! Nos quedan 15 minutos para llegar a la escuela, así que me voy a lavar los dientes rapidísimo. Me vamos a agarrar el cepillo y le vamos a echar pasta. ¡Echale! 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 Se van a remontar, ahí. ¡Echale! ¡Echale! jajaja a la lengua, manita más acá era sencilla ahora vamos a agarrar el agua y a escupir y ya terminamos jajaja ya terminamos y ya terminamos jajaja así les quedan súper limpios y brillantes sus dientitos pues me falta desayunar y ahorita hacerme mi lonje así que voy a desayunar rápido un cereal así que voy a desayunar sorry poppers es que estoy muy apurada y creo que como muy mal es que mi manita es mágica sale lo mejor para mi y creo que es una mascarilla de leche para la cara y para la boca eso creo porque mis manitas están haciendo lo que sea para mi y para que sea bueno así que voy a comer otra que sea más y ya jajaja 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 esta agua manitas mágica esta flu flu esta flu flu esta son es un bote de agua jajaja jajaja porque no me dicen ahora vamos a agarrar la mayonesa jajaja 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 y la vamos a echar y la vamos a echar y la vamos a echar y ahora lo vamos a bueno lo vamos a ahora lo vamos a esparcir entre todo el pan super rico el pan con las manos y la vamos a echar y la vamos a echar en una bolsita de plástico mmm yummy yummy mmm yummy yummy en una bolsa está complicado abrirla porque como tengo mayonesa en las manos Es que pensé que no la iba a abrir porque tenía mayonesa en las manos Así que vamos a echar el sándwich Ya tenemos todo, ya nos peinamos súper bonito Ya tenemos nuestro perfume Ya tenemos nuestro alimento para escuela Bueno, nuestro longe Ya nos desayunamos y ya tenemos todo Son de falta irnos y ya ¡Corre! ¡Vamos! Hoy me voy a hacer un rap de poppers ¡Poppers! ¡Lo quiero tanto! ¡Como los poppers! ¡Poppers! ¡Poppers! ¡Lo quiero mucho! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Y comenten todos! ¡Gracias! ¡Pappers! ¡Y si me llamo! ¡Les queda una advertencia! ¡Yo no tengo! ¡Mi mesquilla! ¡Mi Twitter! ¡Pedido! ¡Donde tengo Instagram que aparece! ¡Y abajo! ¡Poppers! ¡Esto ha sido todo por el video! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Y gracias Jair! ¡Refvруж ד ponerlos en la presentación queирñoy y campale! ¡De verdad ya saben que aquí ibo estar para cuando ocupé ¡ISAIDO! ¡Ay la verdad listo! ¡Cuando quieran eh! ¡Escríbanlo en los comentarios si todos quieren que salga otra vez! Pero esto que se va a estar dando mucho, mucho, mucho Y les mando muchos, muchos besos Y abrazos ¡Guau!